Pascu, el tema final de la noche, híjole, tu Derbez, el viaje con los Derbez 2, ¿te gustó este reality de Amazon Prime? La verdad, Faust, es que no me gustó tanto con la primera, la primera me pareció como muy orgánica, me hizo reír bastante, o sea, conocer como otras perspectivas de los Derbez me pareció bastante divertido. Esta segunda la, no sé, como que la percibí un poco como que ya sabían lo que iban a hacer, ¿sabes? Entonces la sentí un poco más forzada, un poco más quizá, o sea, no guionada, pero sí como que ya sabían qué iban a hacer, entonces no tenían reacciones como tan naturales como era la pasada. Y por esa parte no me terminó de gustar, pero tiene sus puntos buenos, ¿no? La aparición de Aislinn ya separada de Maurice Oakman y dejando a su hija con su papá, entonces notas a un Aislinn más libre, ¿no? De lo que se veía en Marruecos en la primera temporada, la ausencia de Badir por tener COVID-19. Entonces creo que tiene como sus pros y sus contras la serie, pero si tuviera que elegir alguna de las dos, creo que me gustaría más volver a ver la primera por esta naturalidad de las circunstancias y los... ¿Cómo reaccionaban ellos? Porque en esta sí siento que es como que ya sabían a qué iban y ya sabían qué se podían enfrentar, tú ya sabes lo que puede hacer Derbez, o sea, lo mismo que hace Derbez en la 1, lo hace acá, es chocante, te cae mal, arruina las vacaciones, es insoportable, o sea, toda esa parte que ya habías visto de Derbez en la 1, acá es igual. Entonces ya ese tipo de cosas, pues ya al final es como de, mmm, están como un poco más de lo mismo. No sé, no sé, ¿a ti qué te pareció, Fausto? A mí me divirtió como la primera, o sea, está chistosona, la pones ahí, te entretienes un rato. Creo que me agradó ver que los personajes aquí llegan a algo, no como en la anterior. La anterior sí se notó mucho conflicto y dije, no van a durar. Pensé que tampoco Eugenio y Alessandra duraban, ¿eh? Y sí, lo lograron, pero no mi Aislin y su Mauricio Ockman. Sí se veía que estaba mal la relación, o sea, mi Mauricio no sabía ni qué estaba haciendo, ya lo estaban regañando al pobre, o sea, apenas iba a mover una mano, ya lo estaba regañando mi Aislin. Entonces sí, era muy sintomático que las cosas no estaban bien. Y en algún momento sí dije, híjole, me la va a dejar, o porque sí lo veía como sacadísimo de onda. Y sí, él fue el que la dejó finalmente. Y la dejó suena feo, pero ya después a Aislin, él le pidió el divorcio a ella, y Aislin ya después cuenta que los dos llegaron a un entendimiento en el sentido de que, sí, yo hice tal, él hizo tal, y como que te da a entender en el reality que ambos se perdieron, ¿no? Por la estabilidad del matrimonio, se perdieron como individuos, y eso es lo que te cuenta ella, ¿no? Porque suena muy feo, la dejó, pues, bueno, los dos ahí tenían su responsabilidad. En ese sentido, me gusta. Por otro lado, pues, tampoco es de mis series favoritas, soy sincero. Y por otro lado, mi Eugenio sí es un poco pesado el personaje, un poco chocante. ¿Qué tal el momento en el que encuentra un grupo de llamas, de los animales, las llamas de Perú, y empieza a hacer chistes de llamas? Cuando me llamas, estoy en llamas, y nadie se reía. Estaban muy inmensos, pero creo que a mi Alessandra Rosaldo se hace, pero le encanta el humor de Derbez, o sea, la hace reír mucho. Como Roger Rabbit, a Jessica Rabbit, fíjate. No, sí, mi Fausto. Todo el cúmulo de chistes que va tirando Derbez a lo largo de los capítulos, el 90% son malísimos. O sea, ya no hacen reír a nadie, o sea, son juegos de palabras ahí, no sé, medio absurdos. Sí, o sea, termina cayéndote mal. O sea, Derbez es lo malo de este. O sea, si quitas a Derbez y dejas conviviendo a José Eduardo ahí, que se la pasan bulleando a Alessandra, este punto con Aislinn, de que la sienten como otra vez parte de la familia, las circunstancias que suceden, las aventuras, o sea, los como mini problemas que van teniendo. Claro. Todo lo que hace José Eduardo, que es un personajazo, ¿no? Todo lo que vive, cómo lo vive José Eduardo. Sí, está chistoso, pero yo también como que se me hace ya muy grinch mi José Eduardo. Como que me cayó, cayó de mi gracia cuando no quiere jugar con Aitana. Como que sí dije, oye, ¿qué te pasa? Como tengo mis niños, y Aitana todavía es una niña, como que sí, no me cayó tan bien ahí. Dije, oye, trata bien a tu hermanita. Yo ya, fíjate, ya muy bien el papel. Pero bueno, en fin, ahí está, de viaje con los Derbez dos. Si les gustó la uno, pues la pueden ver esta, se pueden enganchar, está bien. Y la Aitana cool, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí tiene como, tiene hendilla, ¿no? Sí, muy chiquita. José Eduardo enseñándole pócar para convivir. Ah, sí, es inmenso. No, está bien. Y una cosa, Mi Aislinn tiene sus productos para el cabello. Y Mai se llaman. Mon se los compró porque, claro, el planeta. Este. El planeta, este, lo orgánico, lo natural. Y compró un par de, son shampoos en barras duros. Entonces, híjole, pues, ahora sí que para bebé no. O sea, no había forma, o sea, era muy complicado como, o sea, lo tenías que poner en las manos, pues, para limpiar al bebé. O sea, no lo podías poner en una toallita, en una esponjita. Era un poco latoso, digamos, el proceso, y poco práctico. Y ella, Mon se compró un shampoo para ella. Entonces, también como que ponértelo así en la cabeza. No era agradable la sensación. En fin, también hay que pensar en eso. Perdón, Mi Aislinn, perdón. La bulean, y la bulean sus propios hermanos, ¿no? Siempre es todo el tiempo con sus productos y lo que sientes. Siempre la están buleando. Ah, pues, bueno. En fin. Muy bien. Gracias, mi pascu. Ay, perdón, no. Ya te iba a decir. Vi chaparreando con Omar Chaparro. Es un reality que está en Disney Plus que mi Eugenio Derbez produce con Omar Chaparro y el hijo de Omar Chaparro. Entonces, resulta que mi Omar Chaparro quiere hacer bonding con su hijo adolescente y se lo lleva de viaje. O sea, cruzan la frontera de Estados Unidos a México y van por Chihuahua, El Paso. O sea, van recorriendo como los lugares de la infancia de Omar Chaparro. Bueno, de la infancia y de la adolescencia, de cuando empezó a hacer sus primeros pinos en radio. Visitan a Perico Padilla ahí en la estación de radio, que estuvo con él en Black and White, ¿no? Y en, yo creo que ya, ¿cómo se llamaba el, cómo se llama el programa de Omar Chaparro? Con el que estuvo con Rafita, Valderrama y Perico. No Black and White, sino el otro. No manches, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Está, pues, está bien también. Me cae mejor Omar Chaparro, fíjate. O por lo menos en el reality me cae mejor mi Omar Chaparro. Aunque también como papá se siente el amigo de su hijo, ¿no? Pero está bien. Ahora hay que recordar que son realities. Entonces, pues, todo está, tiene su guioncito, todo. Tiene su guión. Pero bueno, mi Omar Chaparro está en moto con su hijo. Entonces, ahí van paseando. También tiene como papá cosas como de poca planeación. Entonces, la primera vez llegan a un hotel que no reservó mi Omar Chaparro. Y no hay camas. Solo hay un cuarto con una cama. Entonces, su hijo se la aplica. Ay, qué mala onda. Y lo deja dormir ahí en un sillón de piedra. Horrible, mi Pascu. Entonces, tiene esos detalles chistosones. De pronto, si Omar Chaparro lo lleva a hacer, a trabajar como en un lugar de tacos ahí en la parrilla. Órale, mi hijo, para que aprenda, ¿no? Y Omar Chaparro, en un lugar de trabajar y enseñarle cómo se hace, se puso a tomarse fotos con los fans. Entonces, su hijo dice, eh, mi papá no hace nada. Me dice que trabaje este, ¿qué? Entonces, tienen esos detallazos. Tampoco está mal. En fin, están los dos como de la buena manufactura, entretenidos. Digo, nada del otro mundo. Pues está chistoso, ¿no?